Mi nombre es Alejandra Ramírez, vengo del Colegio de la Presentación de UNAPAR, me encuentro interesada en el programa de negocios internacionales. Me pareció muy interesante la propuesta que me brindan, además de las posibilidades de pago y del intercambio que me hablaron para poder ir a estudiar a otro lugar y mirar cómo me he desempeñado, además del inglés, que también me lo haría dentro del estudiante universitario. Gracias por ver el video.